El equipo de Cronómetro Cero prepara la vuelta a los directos. Cada martes a las 9 de la noche, Cipriano García y Cristina Hernández se ponen el casco, los guantes, cogen las notas y agarran fuerte el volante para arrancar los motores para toda Canarias. Tu programa del motor vuelve cada semana, como viene siendo habitual durante los últimos 25 años. Vuelve Cronómetro Cero el martes día 6 de octubre a las 21 horas. ¿Te subes al coche con nosotros? Recuerda que contamos contigo. Cronómetro Cero, tu programa del motor. Vuelve con las mejores imágenes de toda Canarias. Recuerda, el próximo martes 6 de octubre, Cronómetro Cero arranca motores. ¡Te esperamos!